Explorar es vital para la innovación. Creo que la dirección tiene varios aspectos muy importantes. Creer en uno mismo, creer en la idea. Comenzamos un nuevo proyecto de investigación. Esto para nosotros fue un éxito y un gran impulso de cara a fabricar muchas más piezas. Supuso la consolidación de un sistema que hoy se despliega en el mundo entero. Da el salto y participa en el premio. Talgo Innovación 2020.